Bueno, hablemos de Naturgi, yo decía antes que siguen pagando los platos rotos de las no fusiones o de los desencuentros. Primero fue el de la Emiratía Itacoa con Criteria Caixa, luego el de Criteria Caixa con los australianos y bueno, pues ahí los que pagan son los accionistas de Naturgi. Sí, el precio de las acciones de Naturgi ha vuelto al precio que estaba antes de que se anunciara esa posibilidad de OPA. De hecho, desde la semana pasada pierde más de un 16%, en el acumulado del año vuelve a perder el 25% que perdía antes de que empezara a especularse con esta operación y quizá volvemos al punto de partida. Aquí hay varios factores. Es verdad que a Naturgi, como a otras energéticas, le ha perjudicado la subida de los tipos de interés, la subida de los materiales, la menor demanda, pero quizá lo que más está pesando es esa incertidumbre accionarial. Primero porque está concentrada en muy pocos accionistas. Prácticamente cuatro accionistas tienen más del 80% de la compañía. Eso hace que cada vez tengan menos capital flotante. Ese poco capital flotante que actualmente es alrededor de un 12% ha provocado que saliera de grandes índices globales como el MSC y Wall, que eso genera una cierta demanda. Y eso también genera que cuando tienes poco capital flotante, ahí hay una mayor volatilidad sobre el precio de tu acción. Y luego también lo que genera es que esa discrepancia entre los accionistas que hay, porque prácticamente son cuatro, no deja seguir la actividad de la compañía. Y ahí tenemos un plan estratégico interrumpido, que era ese proyecto de génesis de separar sus negocios y luego ciertas decisiones estratégicas que no se están llevando a cabo y que se esperaba que Criteria con Tacua sí que pudiera llevar a lo mejor un proyecto más a largo plazo. Y esto es lo que está pesando durante las últimas sesiones y probablemente veamos cómo se estabiliza quizá en estos niveles y muy atentos al soporte de los 19,50 euros por acción.